Como parte de las actividades que la mayordomía saliente de San Antonio de Padoa Peregrino, conformada por la familia Díaz Pérez, llevó a cabo a fin de dar por concluida la novena en honor al Santo Patrono, la tarde del pasado viernes 12 de junio, se llevó a cabo un recorrido por los barrios de La Peña, Tigres y La Reforma, en Mixquiaguala de Juárez, donde la imagen peregrina tuvo un encuentro con su pueblo. Tras un año de haberle servido al Santo Patrono, la familia Díaz Pérez agradeció al pueblo de Mixquiaguala de una forma muy particular, ya que debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se pudo contar con afluencia de personas en los rosarios realizados previo a los festejos del 13 de junio. Fue así como San Antonio recorrió las calles y a su paso, los fieles devotos suplicaron desesperadamente que los estragos de la contingencia por el coronavirus terminen y todo vuelva a la normalidad, pues mucha gente no tiene para comer. La mayordomía saliente conformada por la familia Díaz Pérez de la colonia La Peña, agradece a sus familiares, amigos, vecinos y al pueblo en general, que en todo momento colaboró con las festividades del Pone y Quita Bandera y con fe y esperanza apoyaron para llevar a cabo los festejos y la entrega de la imagen a su nueva mayordomía el pasado 13 de junio. Gracias. 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 Gracias.